hola muy buenas a todos estamos aquí en el super mario bros u con reiki rex y bueno vamos a continuar con esta historia en el primer episodio los tenéis todos en lista de reproducción por supuesto pasamos de esa billetera 1 2 y el castillo el primer castillo y ahora vamos a por el siguiente y el truco está escondida Espérate, espérate, que son tontos. Cuidado, cuidado. Es que... ¿Qué pasa? No, te digo. Eeeeh, loco. No, no tiene nada. Espérate, espérate. Yo como no lo tienen, tranquilo. No, no, no. Como... Oh, mira. Vas así. Ya ha ganado. No molestan. ¿Para qué sirve esto? ¿Lleva abajo? No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale. Tienes que hacer... Sí, ya para abajo, para abajo el todo, para abajo el todo. Hace todo el rato. Salta. Salta. Tío. Es que abuso, eh, de verdad. Abuso de Yoshi. Joder, me has tirado de Yoshi, tío. Cuidado, ahí vienen... ¿Hay un montón? Es que... Se queda casado ya. ¿Qué? Esa guía, tío. Cuando lo estoy viendo, digo, esto es capaz. Si tú te escribes el 2 a la vez. Sí, ahora sí. Y para arriba... Eh, un momento, un momento. Que es porque va algo. Vale, y para salirte del directo... Salta. Ya maneja. Se mueve el... Sí, claro. Cuidado, que es mala. Si no te lo tragas, hombre. Y lo escupe. Wow, ya es jugador y no sé ni cómo. Nos han dado la vida, tío. Corre, corre, antes que venga. A ver... Pásala. Me he dado un lado. Cuidado. Ok, ok. Maciosis. Ah, venga. Jajaja. Cuidado. Van a salir más. Mira. Para que te... Escupa algo, ¿no? Te da un huevo con... Cuidado, tiro. Cuidado, tiro. Vale. No. Si... Oye, ya. Hasta luego. No, me piro. ¿Se te roten? No, yo sí. Toca la arriba. Vale. Tira, 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 tira. Joder. No, tira, ven. No, toma, toma, toma. No, toma, toma. Tira, 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 tira. Ahí, este. Ah, bordo. No. Esto tiene truco, eh. Ven. Vuelve, vuelve. Esto tiene truco o algo, eh. Esto es que... Tengo miedo, tengo miedo. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Tío, esto puede ser una fuente. ¿Enrique, te has caído? ¿Estás por dedo o qué? Joder. 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 Esto puede ser una fuente de trolleos, eh. Joder. 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 ¿Si? Joder. 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 No, no. No, por Dios. No va a hacer. Para abajo. Te acordabas, ¿no? Más o menos, para ver todo el agujero ese Tienes que hacer plazas y punto Ven, bueno, tampoco Es muy peligroso No, por eso te he dicho que ese truco tiene truco Porque ya de todo lo que me espero en este juego Es muy divertido Yo soy el troleador Tú, nada jugando, ¿eh? Qué vago, eh Que has 90 de agarras, segundas Mira, puedes tragarte el fuego Escúpeme el fuego, un momento Corre Escúpeme el fuego Ahí, lo puedes escupir en nada mal Qué combinación Sí, 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 o sea Me ha quedado loco, ¿eh? Pede, pede, pede Ah, bueno Te has roto, tío Salta a tu papá, a la bestia No me voy a dejar, tío Te fallo el último momento Porque es así Y bueno, está el máximo Para que salte fuerte Pero, joder Te has auto-troleado, ¿no? Te fallo el último momento Que te has faltado un montón Bien Bajamos al bicho este de la derecha Esto es una buena persona Aquí también lo había dado, pero Esto Ah, sí Te van dando para... Tu... Esto Siempre está ahí Por ejemplo, ahora me podrías poner objetos y darme lo, ¿no? Hacerme grande, gracias, ¿no? Si te veo Si Tienes el bebé, yo Si Pues voy a seguir, fe Es para llevarte solo para ir más rápido Como que haces, ¿no? Pero, tío Pero, tío Pon objetos y dame la tortilla, macho Vale Ah, pero no, no, bien, bien Mejor a uno y todos, ¿no? Dos por uno Joder No es por otra Cuidado No, 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 no me lo tiro Vale Lo tienes que mantener A ver Sí Sí Ves dándole, ves dándole Ves dándole Ves dándole Hasta que se acabe Y cuidado donde acaba Ves dándole VesES Es verdad ¿Dónde? No Si Ves Se va recuperando La Esta sí que es una combinación, ¿de verdad? Y ahí por el Como tierra Oh no Ah vale, no No, niño No, yo te salgo Ya queda el de ahí abajo Pásamelo, pásamelo, me lo hago yo Dale, dale, dale Jajaja Uy No es que pongas el uno ni nada, eh Te lo tragas solo cuando se acerca A ver Tío Ah, mío No me trolees No me me troleas tú Pollo ¿Estás así? No, nada Te para, tío Por fin Si Tienen una moneda, tío Te he agraído, eh No, no No, no ¡Habies ahí! Ah, que te dejo El toque Otra vida Vas a medir que lío Uy Málate, málate, málate Nos quedó todo, eh, yo no quiero saber nada No joder Llega la metalla, tira Ay yo no voy a hacer nada Si no voy a tocar, ¿no? Mira, atrás bichos no están mirando No, ¿qué ha pasado? Me has tirado desde aquí, no opino Si, mira, es que no mueras, creo No desaparece A ver si sale Si Ah bueno, hemos perdido entonces en... Tus vidas Te lleva atrás, no, te vas a hacer el otro ¿De aquí? ¿No puedes? Tío, favor, favor Vale Vale, vamos allá Vale, va Hemos cogido otra moneda, no por ahora, ¿no? ¿Menos una? Sí Bueno, te lo doy yo, va Ahí, toma Bueno, vamos hasta el final de mi hora, sí El truco El truco, el truco, hay otro truco aquí, creo ¿Ves esto aquí abajo, no? Sí Quieto, 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 quieto Diciendo A ver, nada Mira, el guillo sigue aquí A ver, el matriz tiene botado Ufff No se puede botar más ¿Y aquí hay un truco? Estoy muy jodido el pavo de mierda. ¿Esto de aquí? No. El sitio es muy obvio, por ejemplo, este de aquí a la derecha, a saber. A saber, eh. O sea. Yo no me la jodio. Es que soy mortal, hombre. Pensaba que estaba muerto yo. Cuando empiezas a saltar y haz la gloria. ¿Abajo tú crees? No, no, no. Por arriba. Dejen de tener cuidado con este pavo. No, el mío, el mío, el mío. Se me ha muerto. Creo que estoy aquí, eh. ¿No? Cuidado, eh. No. Vale, tengo que matar a este. O esta el otro. Es el tubo. Es que no ves que el tubo es un poco obvio. Espérate. Vale. Vale. Yo creo que con el tuyo si te acercas te lo comes. No, pero no es así, no es así, tío. Salta la contra él. No. Es una comprobación. Qué malo, por favor. Coge a la estrella y vuelve corriendo. Te muerto, tío. No, no es así, tío. Que no... No voy a ver, tampoco. Es que ir a saltar y luego no me voy a ir. Tío. 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 Bueno, vamos a poner el castillo ahora, que creo que es la que nos queda. Bueno, vamos a poner el castillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!